a la Argentina. Pero vamos a esto, ¿qué denuncia el diputado Rodolfo Taylade? Nadie te cuenta esto. Enriquecimiento ilícito, patrimonio del 2016 del diputado provocador Fernando Iglesias, 836.713 pesos con 96 centavos. Mirá vos, en el año 2016, 836.713 con 96 centavos. Mirá vos, cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri, 12.250.198 pesos. 1.364% de aumento del diputado provocador, según la denuncia de Rodolfo Taylade. Y además de esto, se ha detenido en... Vamos a mostrar primero esta foto. Mostrá a ver, Charlie, y le agradezco también a Charlie Monteonganía, siete años juntos en la producción de, junto a Loco Nico Boccacche, que también iniciaba ya hace siete años atrás. Mirá, esto que estás viendo acá, este complejo de LOF que se denomina Molina Ciudad, esto dice Rodolfo Taylade que es de Macri, que es un complejo de Macri o de los amigos. Dicen que ahí Macri tendría 40 departamentos, que 40 departamentos serían de Mauricio Macri en ese complejo. Y que uno de estos LOF, ahora se lo vamos a preguntar a Rodolfo Taylade, Macri se lo habría regalado a el diputado provocador Fernando Iglesias. Es un complejo de primera, mirá lo que son los LOF. Yo tengo oportunidad de conocer a uno de esos LOF. Y son espectaculares, lindísimos, con unos servicios de primer nivel, mirá la pileta que tiene. Ya la diputada Gabriela Cerruti había denunciado en su momento este complejo, Molina Ciudad, lo vamos a retomar con ella en su momento. Pero bueno, entonces, ¿qué dice la denuncia? Que el LOF, que lo une a Macri, está ubicado en Barracas, valuado en 300 mil dólares, forma parte del complejo Molina Ciudad, construido por el fideicomiso Caminito, propiedad de Mauricio Macri. Ahí es donde meten en aquel famoso fideicomiso ciego, del cual nunca más se habló, pero que le seguían generando rentas a Mauricio Macri. Esto no te lo cuentan, no te lo cuenta nadie. Y es Fernando de Andrés, también secretario general de la Presidencia. Mirá, patrimonio del 2015, 2.704.880 pesos con 51 centavos. Patrimonio en el 2019, 20.998.923, 675% de aumento. Un poquito menos que el diputado provocador. Pero mirá, de esto nadie te habla. Como también tenemos que volver en algún momento, que después se lo tarea para Irina Hauser, sobre los famosos 10 mil dólares y todo de aquel funcionario Sbarra, ¿se acuerdan? Que lo dejó olvidado en un cajón y después salieron propiedades espectaculares en Navarro que no tenían justificación. Bueno, de a poquito va saliendo. Ahora de esto no se ocupan. De esto no se ocupan. Es gravísimo. Son funcionarios públicos. Tienen que demostrar ahora que no se enriquecieron. Nadie te lo va a contar. Ningún periodista del periodismo de guerra se escandaliza por esto. Nadie se escandaliza. Pero es necesario. Porque forma parte de este relato mentiroso permanente que este año, más que nunca, te van a tratar de seguir mostrando. ¿Qué dice Fernando Iglesias? Luis Majul, no sé por qué lo pone a Luis Majul. Vamos a ir al tuit de Rolfo Taylade. Dice, a otro que le fue muy bien con el Macrimo es al diputado Fernando Iglesias. Ni bien asumió Macri, pudo pagar 450 mil pesos que le había prestado Majul Luis. Mira. Prestándole un buen amigo, ¿no? 450 mil pesos. De enero del 2016, a diciembre del 2019, su patrimonio pasó de 836 mil 713 pesos a 12 millones 250 mil, lo que recién te mostrábamos. En junio del 2019 compró un Peugeot 4008 Fellin 4x4 y un mes después compró un Love de barracas de 100 metros cuadrados que vale 300 mil dólares. En el 2018 y 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados con la tuya. Claro, viáticos pagados por el Congreso. Viáticos pagados por el Congreso. Y Fernando Iglesias le contesta, Luis Majul pagó un anticipo por derechos de autor de mis libros que publicó. Todos mis ingresos son oficiales y están justificados. Mis libros venden bien. A la pucha, ¿eh? Yo debe ser un bestseller. Porque no conozco muchos autores que ganen, ¿eh? Que realmente son bestseller, que ganen. ¿Qué otros? ¿Qué libros? Perdonen mi ignorancia, ¿no? ¿Tanto venden los libros Fernando Iglesias? ¿Quién leyó acá de...? ¿Eh? Ninguno. Acá no hay. Y eso que son leídos, mis compañeros, ¿eh? Ignorantes. Mis libros venden bien. El Peugeot que compré es un modelo 2014. No poseo ningún lofe en barraca. Presenta las denuncias que quieras. Payaso. Fiel a su estilo provocador. Bien. ¿Lo tenemos al payaso en línea? Payaso le dijo, diputado.